La carismática presentadora y modelo puertorriqueña Patricia Corsino vuelve a brillar en la pantalla tras su paso arrollador por la casa de los famosos. Ahora, la estrella regresa triunfante como animadora invitada en el popular programa matutino de Telemundo, Día a Día, conquistando nuevos corazones con su energía contagiosa y su estilo inconfundible. Seguimos dándole. Amé el formato de Día a Día, reveló emocionada Patricia en sus redes sociales, despertando la curiosidad de sus seguidores. Después de haber abierto su corazón sobre sus aspiraciones internacionales en el reality, la carismática presentadora demuestra que Puerto Rico sigue siendo el centro de su mundo al reincorporarse como invitada especial en Telemundo. A pesar de su deseo de explorar nuevas oportunidades globales, Patricia deja claro que su vínculo inquebrantable con la isla siempre prevalecerá. En una entrevista exclusiva con el programa, en la mañana, de Tele11, la presentadora y modelo puertorriqueña enfatizó que, incluso en medio de su búsqueda de proyectos internacionales, nunca ha descartado la posibilidad de regresar a trabajar en Puerto Rico. Con determinación y autenticidad, Patricia subraya que su aspiración a la internacionalización no implica el abandono de sus raíces. Desde sus inicios hasta este momento crucial en su carrera, ha demostrado su capacidad de adaptación y su fuerte conexión con el público local. En una entrevista reveladora, la carismática presentadora recalcó que nunca ha cerrado la puerta a oportunidades en la isla, incluso después de participar en programas internacionales como Don Francisco y Nuestra Belleza Latina. Con una sinceridad conmovedora, Patricia compartió que su objetivo al participar en certámenes como Nuestra Belleza Latina fue llevar su talento y representar a Puerto Rico en escenarios globales. Nunca voy a poner una traba de trabajar en mi isla, no, afirmó, destacando su deseo de contribuir al crecimiento y desarrollo del talento local en la comunicación y actuación. Además, Patricia reveló los desafíos que ha enfrentado al equilibrar compromisos locales e internacionales, a menudo viajando semanalmente entre diferentes proyectos. Yo tomaba un avión todas las semanas, a veces haciendo dos programas, uno internacional y otro local, y la gente desconoce eso, destacó, evidenciando el sacrificio y la dedicación que ha implicado mantener su conexión con Puerto Rico mientras persigue oportunidades fuera de la isla. Con orgullo, Patricia enfatizó que Puerto Rico es el hogar de su hijo y que su familia tiene profundas raíces en la isla. La residencia de mi hijo es Puerto Rico, su papá vive aquí, nuestra raíz es aquí y sigue aquí, afirmó, demostrando su compromiso con su comunidad y su amor inquebrantable por su tierra natal. Ante los supuestos conflictos con Maripil y Rivera, la carismática presentadora y modelo puertorriqueña aseguró que no ha sido su experiencia. Patricia incluso afirmó que no se arrepiente en absoluto de haber participado en el reality show de Telemundo, a pesar de las críticas y el rechazo que enfrentó por parte de algunos sectores de la audiencia que apoyaban a Rivera. Además, Patricia reveló que rechazó ofertas para participar en otro reality show que exigía una mayor condición física y presión mental. Aunque no mencionó nombres, se ha especulado que podría referirse al nuevo programa de telerealidad de Telemundo, La Isla. Al tomar esa decisión, la presentadora demostró su capacidad de priorizar su bienestar y equilibrar sus compromisos, dejando entrever su madurez y su firme determinación en su carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!